A nuestro número uno de hoy casi le podríamos denominar poeta urbano. O cantor de las cosas sencillas. Es, por decirlo así, pregonero turístico por cariño de su tierra que es Cuenca. Nació un día componiendo, cantando para los demás privadamente. Y de repente sus canciones llegaron al éxito en voces de los demás. Un día decidió que por qué no cantarlas él mismo. Buen día ese día porque a partir de ahí se ha convertido el número uno. Les estoy hablando, señores, de José Luis Perales, que hoy es, en cierto modo, nuestro invitado especial, nuestro número uno. Gracias. 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 Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar, una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Gracias. 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 Gracias.